Este verano, en el año 2018, en la cama oscura del Zedán presentamos una película del artista Filipino Lab Díaz. Lab Díaz se dio a conocer dentro de la generación del cine Pinoy y es un artista y realizador de cine que se caracteriza por reflexionar sobre o aportar un cierto retrato del individuo filipino, un retrato individual que nos lleva hacia un retrato colectivo. En cierta manera, el cine de Lab Díaz es una reflexión sobre el tiempo, el tiempo cinematográfico, pero también sobre el tiempo tanto presente como histórico. Son un tipo de películas realizadas con una gran economía de medios, utilizan un estricto blanco y negro y a menudo tienen duraciones muy extensas. Hablamos de un cine de 6, 7 y 8 horas. En esta ocasión, la cámara oscura presenta la película de Lab Díaz, titulada Prólogo al Gran Desaparecido. Es una película de media hora, pero en realidad está realizado como un prólogo, una película mucho más larga, en realidad, en concreto 8 horas. Y esta película lo que narra es el momento en el cual, en el año 1896, cuando se produce el estallido revolucionario en las Filipinas colonialespañolas, el dirigente y el insurgente filipino Andrés Bonifacio al poco tiempo va a ser objeto de una contrarrevolución dentro de las tropas independentistas. Emila Linaldo hace justicia al líder Andrés Bonifacio y hace desaparecer su cadáver. Pues la película se centra en el momento en que su mujer y herida de Jesús deambula durante cerca de 30 días por los bosques de Filipinas buscando el cadáver de su marido. ¿Nasan ka, Andrés? ¿Nakikita mo ba ako? ¿Narinig mo ba ako? La película esta es una ficción entre narrativa y experimental, pero bueno, realizada con un giro de colonial. ¡Suscríbete al canal!